Música Pongan atención señores, lo que les voy a cantar En ese nuevo Laredón, donde tenía que pasar Mataron a un gran amigo, que no se sabía reatar Valentín era su nombre, Ochoa fue su apellido A su esposa y sus tres hijos, los tenía muy consentidos El Maracas le apodaban, los que fueron sus amigos Con una hazaña cobarde, ya lo estaban esperando Para poderlo matar, todo lo fueron planeando Una mujer muy bonita, ella tenía que entregarlo Música El día 28 de octubre, todo ya estaba planeado Que al llevarlo esa mujer, iba a ser acrimiciado No se pudo defender, porque andaba desarmado Un saludo para la señora América y sus tres hijos Música Año del noventa y nueve, como ya recordarán Música Celebraba su cumpleaños, nunca lo voy a olvidar Pues jamás imaginaba, que lo fueran a matar Música Por medio de una mujer, tenganlo muy bien presente Música A Vale lo traicionaron, lo comentaba la gente Por una hembra, que es hermosa, siempre se muere un valiente Música Cinco balazos le dieron, a Valentín por la espalda Música Nueve milímetros será, la metrañeta que usarán Música Para quitarle la vida, no dándole tiempo a nada Música Música Era un Mercedes dos mil, donde Vale se paseaba Música Música Él siempre se hizo notar, por donde quiera que andaba A todos sus enemigos, la envidia les despertaba Música Música Quiero decirles a aquellos, que su muerte están gozando Música Nunca vayan a pensar, que yo me estoy olvidando Música Sepan bien que las maracas, todavía siguen sonando Música 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 Música